¿Qué pasa, Lactares? Mi nombre es Nayara y hoy estoy un poquito constipada. ¿Y qué vamos a leer hoy? Oye, pero alto, 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 alto. ¿Quién eres? Yo soy yo, ¿y tú? No, ¿cómo te llamas? Me llamo Raquel y soy tu madre, la de mamá y la de mamá. ¿Ya? ¿La conoces? No. Pues eso. ¿Qué vamos a leer hoy? No, chica, vas a decir que no la conozco. Ay, encantada. A ver, ¿qué vamos a leer hoy en corazón? Alegría. ¿De quién? De Carmen Gil. De Carmen Gil. ¿Y nos gusta mucho o poco? Mucho. Pero es que... Estamos acostumbrados mucho a la poesía de Carmen, ¿verdad? Sí, de Carmen. ¿De Carmen Gil? Es que ha dicho Carmen. De Carmen Gil, pues me lo habría dicho mal. Y esta es muy narrativa, pero a mí me gusta muchísimo. Así que, como Leila siempre dice... Ay, como Leila siempre digo, la de Libres Amor. Mágicos. Ahí va. ¿Empezamos, leemos o contamos? ¿Lo contamos? No, contamos. Este es un duentecillo que se llama... Se llama Alegría. Y era de un niño que se llamaba... Mateo. Y le podías encontrar, ¿dónde? En todos los lados. En cualquier sitio, ¿verdad? Y la hacías cantar y bailar. ¡Ah! ¡Ah! A veces te lo puedes encontrar hasta en la barba de tu padre. Ahí va. Este... Fíjate, esta avispa me recuerda a una de una... ¿De Maya? No, de una película. Bueno, y la de... ¡Ah! De la abejita. Sí. Y... ¿Qué pasaba? Que se ponía siempre cuando aparecía... Muy contento. Cuando decía... Siempre todo el mundo se ponía súper contentos, ¿verdad? Del perro. Oye, esto es un lobo, ¿no? Si un ratón es un lobo. Esto es un ratoncito. Ay, bueno, ya te dio un lobito. Fíjate, más que un ratón con su queso, que una avispa con su melón, o que un perro con su queso. Pero que no está el melón, ¿dónde está? Porque el melón, a lo mejor lo tiene aquí esta. Es que yo no... Ah, sí. Es que no distingo muy bien. Ah, no, mira, es que aquí hay como el huellito, pero no tiene el melón. Es que yo no distingo muy bien las avispas de las abejas. Bueno, direccionos en los comentarios dónde está. Si esta es la abeja o si esta es la abeja. Yo creo que la abeja es esta, pero no lo siento. ¿Y quién tiene el melón? ¿Dónde está el melón? Porque aquí yo veo que está el cuerpo. Y porque aquí lo veis. A ver, quita que no nos vemos nosotras. Vosotros. Nosotros. Pero, y aquí el hueso sí que está. Bueno, vamos allá. Y está el corazón dando aceitad. El tambor. Y bueno, ya Alegría, pues un día, ¿qué le pasó? ¿Qué le estaba buscando? ¿Quién le estaba buscando? Mateo. ¿Qué es el Mateo? Me encanta su pelo. ¿Pelito? Sí. Ay, perdona. Me acabas de marear a todos. A ti también, ¿o qué? Yo me he mareado, hombre, claro. Acerrar los ojos a Blaga. Que escucha una cosita que Mateo estaba buscando. ¿Pero qué ha pasado? ¿Y qué pasó? ¿Qué empezó a preguntar? ¿A quién? Al señor Sol, que yo hablo muy a menudo con él. Hola, señor Sol. ¿Y con quién más con? Con la araya, de tela, con la flor. ¿Con la brisa? Sí. Y nadie la había visto. Pero había... Ah, claro, porque... Pero había alguien que nadie sabía dónde está, pero alguien sí sabía dónde está. ¿Y quién era? El pececito de... De Mateo. De Mateo. ¿Y qué le dijo quién había sido? La bruja de trapo. Que le hizo un encantamiento para... Para que... Para que le... Para que le separaran. Y una cosa. ¿Por qué se ponía así? Se tira hasta de los pelos, la bruja. Porque le saca de quicio. ¿Por qué? Porque se ponía a saltar. A corretear por aquí. A corretear por aquí. ¿El qué? ¿Me puedes detener ese cable que está ahí? Así que se ponía muy de los nervios. Entonces lo que hizo no ya era. Hizo un hechizo para que todo lo que pidiera... Y era... ¡Con mi magia es lo blante! No veo. ¡Ay! Que... Que este niño pelirrojo... Se cumpla en un instante cualquier capricho o antojo. ¿Qué es antojo? ¿Antojo es cualquier capricho? Así que aquí lo vamos a dejar. Y un momento de las preguntas. ¿Qué pasará? ¿Encontrará la alegría? ¿Dónde se habrá metido alegría? Ya le he preguntado. No, que se aparecerá. Has dicho, ¿no? Sí. Y yo he dicho, ¿dónde se habrá metido? ¿Dejará de sacarse de quicio a la bruja? ¿Qué será de la bruja? ¿Se aparece alegría? El pe... El pe... El pe... Sabe lo todo. Será... Me pregunto si será alegría escondido. ¿Estará... ¿Sabrá dónde se ha metido alegría? El pececito de Mateo... ¿Le habrá contado la verdad a Mateo? Mateo... ¿Se dará por vencido de buscar alegría? ¿Alegría volverá a ser alegre si aparece? ¿Alegría desaparecerá? ¿Para siempre? ¿Sí? ¡Chan, chan, chan! ¡A leerlo, amigos! ¿Aya nosotras dónde nos pueden encontrar? En YouTube, en Facebook, en Instagram y en www.mobanayalalemos.com Un beso súper grande. Ah, y también los podéis encontrar en www.mobanayalemos.org Muchas gracias, Nayara. Un beso. Un beso para ti. Muy grande. Chao.